Hola, me llamo Olivia Centella Esclaro, soy multicampeona mundial en la disciplina de racquetball y actualmente estoy representando al país de Argentina. Bueno, querías contarles cómo es mi situación actualmente en esta cuarentena. Bueno, toda la semana permanezco en casa, tengo entrenamientos en la mañana y en la tarde. Lo primero que hago es cardio, luego tengo un poco de gimnasia y luego en la tarde ya tengo entrenamientos de más velocidad. Bueno, todos estos entrenamientos son mandados por entrenadores de alto rendimiento de Argentina, del CENART, que me ayudan bastante a mantener todo mi estado físico, aparte de estar en un constante movimiento y no perder todo el ritmo de juego de entrenamiento que he tenido en todos estos meses, hasta que empezó esta pandemia. Bueno, quería contarles que actualmente yo estoy en el top 20 del top profesional de mujeres, que es un sueño para mí porque nunca había tenido la oportunidad de poder estar ni siquiera entre las 30 mejores del mundo. Bueno, todo esto ha sido gracias a Argentina que me ha estado apoyando desde este año, han pagado todos mis viajes y bueno, ha sido muy fundamental su apoyo hasta ahorita en esta cuarentena porque todas las rutinas me las mandan ellos y bueno, es muy importante todo este apoyo que estoy decidiendo y bueno, yo también intento hacer lo mejor ya desde casa. Espero que todos estén manteniendo en casa y bueno, siempre hay que buscar algunas maneras de pasar el tiempo o de, en el caso de los deportistas, de mantenernos en constante movimiento y una de estas es mi forma de seguir entrenando, aunque sea un poco y bueno, espero que todos nos estemos cuidando y tengamos las precauciones adecuadas para todos estos problemas que están pasando con esta pandemia y bueno, ahorita la mejor solución que podemos hacer es mantenernos en casa, seguro y estar con nuestras familias.